Un drogado, un drogado, un drogado Así es cuando canta Chica Barrial Chica Barrial.net Chica Barrial.net Desorden, MZ3 My Studio, Corona, no lo piense Planea del Pachuche Pompom, te cache Chicos,____ PoofSí Sí Es muy bien No, no, no. Y me dijo, me inda lo que caché, analicé y comprendí que era otro efecto del patiche, así que parry, baja el vodka con el cranberry, que esta noche nos fuimos de party, desacatado, se enrolado, no lo pienses por la chifa, que mi abuela no le tiramos con la pipa, ella está aquí ya, pero yo no le paro nada, quiero que en queda, para matar, para la carne, para la carne.